El periodista Juan Pedro de la Torre se remonta en el tiempo para recordar una época crucial en la historia del motociclismo español, el proceso que llevó a la consecución del primer título en el Mundial de 250 de la mano de Sito Pons. El tiempo del cambio es un recorrido por la historia del motociclismo español que nos ayuda a conocer los pilares en los que se asienta este deporte en España. Gracias. 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 Gracias.